Nuestro país, Bolivia. Es lo más importante y la tónica un poco de estos últimos años. Rivales que saben a lo que vienen, que cada vez puesta más a ganar los partidos. Y el Mundial nos va a esperar algo muy parecido. España es uno de los candidatos. Esperamos partidos así contra rivales que quizás tienen más calidad y más argumentos que Bolivia. Y siempre es una buena prueba, ¿no? Recordarnos que esto es lo que nos espera, que no va a ser fácil. Se defendiendo bien, como a gente fez. Si no fuese el pénalti, a gente podría asegurar el resultado aún hasta el final. Pero, con certeza, es una dica buena para las selecciones que van enfrentar a España. Se mantén siempre ordenados y siempre intentando salir en contra-ataque. Pero la Bolivia jugó muy bien, se defendió muy bien. A gente estaba até brincando en el vestiario, que parecía el Chelsea de Maurinho. A gente tenía que defenderse de ese jeito, sabiendo que tenía un rival que toca muy bien. Y acho que a gente fez nuestro trabajo ya pensando en próximos jogos. Los dos grandes favoritos europeos, en mi opinión, siguen siendo España y Alemania. Y los americanos siguen siendo Brasil y Argentina. Pero hemos visto equipos como Ecuador, hemos visto equipos como Colombia, hemos visto a gente, a equipos que tienen también un buen nivel. Fue buena la presentación del equipo boliviano, obviamente no se pudo más frente a un grande. Cualquiera que entre en España definitivamente es campeón mundial y es un equipo a temer.